David se distinguía por su amor a la justicia. Un día, llevaron a su tribunal el caso de un pobre que no tenía con qué pagar la deuda, contraída con un rico vecino suyo. El deudor contó que en el pasado, los dos vecinos habían vivido en amistad, de acuerdo en todo. Dijo que lo mismo que su vecino, también había sido propietario de un buen terreno. A ninguno de los dos les faltaba nada. Más aún, con frecuencia su vecino le había solicitado diversos favores, que él siempre había otorgado, sin hacérselo pesar. Esto fue así, hasta que por desgracia, él había perdido toda su fortuna, quedando en la miseria, hasta el punto de no tener con qué mantener a su familia. Y como por entonces su vecino, se hacía cada vez más rico, se dirigió a él para pedirle un préstamo. Aunque no de buena gana, el vecino le había concedido la ayuda solicitada. Pero desde aquel momento, olvidando los favores recibidos, le presionaba sin descanso, para que le restituyera el dinero prestado. Aunque bien sabía, que estaba en la absoluta miseria. Terminada la exposición de los hechos, concluyó el pobre deudor. Señor Rey, estando las cosas así, y habiéndome dado cuenta de que me hallaba ante un malvado, me pareció que estaba en mi derecho de pretender la restitución de cuanto anteriormente le había dado, y de este modo mostrarle que no le debía nada. David escuchó el relato atentamente. Luego llamó a los testigos, y comprobó que las cosas estaban tal como había dicho el deudor. Sin embargo, David lo condenó a pagar su deuda. No hay razón alguna que justifique la no restitución de una suma tomada como préstamo, dijo el Rey. El pobre hombre reconoció que el Rey había estado inspirado en su sentencia, dictada según un elemental y fundamental principio de justicia, que siempre debía ser afirmado y respetado. No importaba su estado de miseria. La sentencia era justa, y la aceptó con ánimo sereno. Sin embargo, aún aceptando la sentencia, preguntó a David, Explíqueme el Rey, ¿de dónde saco el dinero para pagar la deuda? Me doy cuenta que si no la pago, cometo una injusticia con mi acreedor. Pero también es verdad que no puedo pagarle, pues en esta casa no tenemos ni para matar el hambre. Sin inmutarse en absoluto, el Rey tomó de su bolsa la suma de la deuda y se la dio al acreedor, cancelando la deuda. De este modo, David no sólo emitió una sentencia justa, sino que también dio prueba de su misericordia. David era más severo consigo mismo que con los demás. Se cuenta también que en una ocasión, durante una de sus guerras con los filisteos, tuvo la inspiración de hacer una libación en honor del Señor. Al irla a hacer, se dio cuenta de que no había agua en el campamento. Tres de sus valientes soldados se ofrecieron para ir a buscarla. No se entristezca el Rey. Detrás de las líneas enemigas hay una fuente. Nos abriremos paso a través del campo enemigo y conseguiremos el agua que el Rey desea. Salieron pues en busca del agua. Los filisteos al verle se dijeron ¿Qué pretenden estos tres? ¿Pobres desventurados que se acercan a nuestras filas? Les liquidaremos y así sabrán todos los israelitas con quienes se enfrentan. Mientras los filisteos estaban confabulando, los tres entraron en el campamento. Uno, con su espada, se abría paso cortando la cabeza a cuanto se le ponían delante. El segundo, iba desembarazando el camino de caráveres. Y el tercero, cuidaba el cántaro para el agua. Aterrorizados, los filisteos se retiraron y les dejaron pasar. Los tres valientes llegaron a la fuente, llenaron el cántaro de agua y regresaron sin más problemas al campamento donde les esperaba David. se trataba de un día extremadamente caluroso. El sol quemaba. Al entrar en el campamento, encontraron al rey cansado y sediento por el calor sofocante y sin dudarlo un momento, le ofrecieron del agua para que bebiera. Pero David lo rechazó del modo más absoluto. Dios me guarde de hacer algo semejante. Han arriesgado la vida para conseguir el agua, para hacer una alivación en honor del Señor. No la probaré, sólo será para el Señor. Se acercó al altar que otros soldados habían ya preparado y celebró el rito con toda devoción sin que una sola gota de agua tocase sus labios. El fuego de las hogueras le encendía los ojos, pero tomó el arpa y elevó su canto mientras a su lado el profeta Gap acompañaba en silencio su oración. A ti, Señor, me acojo, no quede defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. Sé tú la roca de mi refugio. Sácame de la red que me ha entendido porque tú eres mi amparo.